Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Zuleya tras ver la foto le pregunta a Mukjan si es así como la piensa molestar ahora. Mukjan le intenta explicar pero Zuleya le dice que ya lo sabía porque ellos se lo dijeron y que decidió perdonar a Demir. Además, le dice que debería de meterse en sus asuntos en lugar de estarla molestando. Mukjan le responde que aunque no lo crea está allí por su bien y que aunque haya perdonado a Demir, Umid no lo dejará ir, por lo que le pide que tenga cuidado y se despide. Mukjan se va y Zuleya entra en llanto con la foto entre sus manos. Por su parte, Demir le reclama a Fikret por lo que pasó en la mansión, así que Fikret le responde que él no hizo nada. Demir le dice que no tiene otro enemigo además de él. Fikret le pregunta por qué enviaría gente a la mansión mientras lo intentaba ayudar a salir de la cárcel, cuando la única manera de hacerle daño a él era respaldar la declaración de Umid. Comienzan a discutir por lo que lo separan y se llevan a Fikret, que por último le cuenta que Zuleya es más capaz que él, ya que le puso una pistola en la cabeza. Más tarde, Demir y Zuleya se reúnen y él le pregunta por lo que dijo Fikret, así que ella le cuenta lo que pasó y le dice que lo hizo porque creyó en él. Demir la abraza y le pide que no lo vuelva a hacer. Mientras tanto, en la mansión, un hombre le pide empleo a Gafur y lo convence diciéndole que le dará una parte de su salario. Por otro lado, Luz Fille lleva pruebas de que Fikret no podría haber causado los problemas en la mansión, pero no le dicen nada, por lo que sale con Fekeli y le dice que esperará a Fikret. Fekeli le contesta que él también se quedará y que buscará la manera de que lo liberen. Zuleya llega a la mansión y mientras Gafur la recibe, el nuevo trabajador la reconoce, ya que la vio enterrando el cadáver. Más tarde, los colegas de Gafur le dicen que no debería haber contratado al nuevo sin conocerlo, ya que es sospechoso y le advierten que si pasa algo, él será el responsable. Fikret logra ser liberado ya que no se encontraron evidencias más allá de su mala relación con los Yaman, por lo que se reúne con Luz Fille y Fekeli. Poco después, llegan a su casa para comer, pero Mugyan y Fikret se sienten incómodos con el otro. Por su parte, Zuleya le dice a Demir que quizás Fikret no fue y le pregunta si pudo haber sido Humir. Él le dice que no la cree capaz y que debe ser obra de Fikret. Después de comer, Mugyan ignora a Fikret, así que él va tras ella para pedirle que se disculpe con él, ya que es inocente. Mugyan le responde que ya no importa y le revela que sabe de su relación con Humir. Además, le dice que está cansada de descubrir cosas nuevas sobre él cada día y termina con él. Luz Fille que los ha visto se acerca a Fikret para animarlo. Al siguiente día, mientras desayunan, Gafur interrumpe para dar la noticia de que Fikret fue liberado por falta de pruebas, así que Demir se levanta molesto y se va a la estación para hablar con el fiscal y exigirle que aprisione a Fikret. Él le responde que no va a mandar a prisión a nadie solo por un reclamo. Además, que él no puede decidir el destino de las personas y que encontrarán a los responsables, pero tendrán que investigar primero para probar con evidencia y no con afirmaciones. Así que Demir le contesta que si ellos no van a hacer nada, él lo solucionará a su manera y se va. Fikret va con el hombre al que contrató para saquear la mansión y le paga por su trabajo. Mientras tanto, Zuleya les da obsequios a Gulten y a Fadig, ya que en el saqueo los ladrones se llevaron las joyas que les dio Hunkar. Pero al decir que es para que la recuerden, Gulten se niega a recibirlo y se va triste. Zuleya la sigue y Gulten le pregunta si es que ya se enteró de la infidelidad, así que hablan al respecto. Zuleya le dice que no lo puede perdonar ni confiar en él. Gulten le pide que no dañe su familia. Sevda llama a Umid para preguntar cómo está. Y Sermin, que ha llegado recién, escucha la llamada en paralelo y se va tras terminar la llamada para reunirse con Fusun y contarle todo lo que escuchó. Fusun le dice que cree que son madre e hija ya que se parecen mucho y planean cómo sacar la verdad a la luz. Zuleya se reúne con Sadie ya que decidió separarse de Demir y vende sus acciones en la empresa para obtener dinero e irse sin nada que la pueda mantener allí. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!